No obstante este chapucero hecho, tratar de hacerle un cubo a una empresa, oigan bien, Mercedes Benz, no sé si usted ha deparado de que estamos hablando no solo de una de las marcas automotrices más importantes. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Si ya vas a dar el paso al mundo audiovisual en YouTube y Facebook, tenemos lo que necesitas para que tu contenido quede al más alto nivel con los equipos, las luces, las cámaras de Resorte Media. Escríbenos al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Los teléfonos. El número de contacto de Resorte Media nos escribe si nos ponemos de acuerdo. Omar Michel Suero es un abogado que en el año 2015 tuvo un pequeño y ligero percance con Alexis Medina que le costó la libertad. La empresa Mercedes Benz habría contactado a este profesional del derecho en nuestro país para que se hiciese cargo de recuperar dos vehículos que habían salido de la empresa de manera no muy clara con destino hacia República Dominicana. Uno de esos vehículos lo tenía el hermano del presidente en aquel entonces, Danilo, Alexis Medina, y otro vehículo estaba en la DNCD que de hecho por ahí fue que se le encontró el rastro, como bien dice el abogado Omar Michel Suero. ¿Qué es lo que tenemos que tomar muy en cuenta más allá de que Alexis Medina trató de tumbar a Mercedes Benz? Primero, el hecho de que se trata de una persona que no tenía esa necesidad. Alexis Medina podía perfectamente pagar ese vehículo a men de cuanto costase porque una persona que ya venía manejando decenas de millones de pesos desde el año 2012 cuando su hermano llegó al poder, podía darse ese lujo. Sin embargo, optó por no hacerlo. Optó por comportarse como el típico tigre de barrio que cree que se la está comiendo, que cree que está haciendo las cosas a un nivel por encima de todo el mundo. Repito, ese es el criterio, ese es el paradigma del tigre de barrio dominicano. No obstante, este chapucero hecho, tratar de hacerle un cubo a una empresa, oigan bien, Mercedes Benz, no sé si usted ha deparado de que estamos hablando no solo de una de las marcas automotrices más importantes, sino del hecho de que Mercedes Benz es una de las marcas más emblemáticas de la historia del capitalismo y de que Mercedes Benz es una de las marcas más emblemáticas de la cultura occidental. Tratar de hacerle esto a Mercedes Benz no solo significa comportarte como un tigre de barrio al más alto nivel, si caben ambas frases, tigre de barrio y más alto nivel en una sola oración, pero amén. Sino de que también demuestra un nivel de poca cultura. Poca cultura, porque usted puede, ¿no? Si tiene ese criterio en la vida tan chapucero, bueno, usted puede hacerlo con una marca local, ¿no? No, pero tratar de exhibir ese comportamiento con Mercedes Benz demuestra que usted no tiene la más mínima clase y también demuestra que usted es un inculto. Demuestra que usted es un inculto. Pero donde podemos apreciar que lo que había dentro de Alexis Medina no terminaba de tocar fondo es en el hecho de que le armaran un expediente, como bien acusa el abogado Omar Michel Suero. Claro, yo no dejo de ver como mucha coincidencia que este caso explote en el programa de Yulisa Céspedes en momentos en que se conoce la parte preliminar de la acusación contra Alexis Medina. Eso es mucha coincidencia. Pero si lo que el abogado plantea es cierto, Omar Michel Suero, tenemos entonces que fijarnos en el hecho de que él dice que Alexis Medina le armó un caso y lo metió preso a un abogado que fue contratado por una empresa internacional de la envergadura de Mercedes Benz y que está actuando bajo, digamos, las órdenes de esa empresa a la cual no solo le habrían tumbado dos vehículos, o sea, al abogado como tal, él lo metió preso, lo privó de su libertad. Sin dudas, es con eso con lo que tenemos que quedarnos. Porque, señores, ¿de qué tiene que estar construida tu esencia humana para determinar, privar de libertad a otra persona injustamente? Pero no solo injustamente. Privar de su libertad a una persona que simplemente está trabajando. Pero no solo eso. Esa persona está trabajando sobre la base de que tú hiciste algo que no era debido. Sobre la base de que a ti se te ocurrió la brillante idea de hacerle un cubo nada más y nada menos que a Mercedes Benz. Hay niveles y hay niveles. Pero en el caso de Alexis Medina, por lo visto, en él el asunto no terminaba de tocar fondo. En sí es increíble que se comportase de esa manera con Mercedes Benz. Pero, humanamente hablando, es muy, pero muy criticable que en un conflicto, en un abuso de poder, tu solución sea quitarle lisa y llanamente la libertad a otra persona en componentes con fiscales. A eso habría llegado Alexis Medina. Oigan aquí, a quitarle la libertad a otra persona cuando, en todo caso, él no tenía la razón en el pleito en cuestión. Esa es la magnitud de la acusación que tenemos ahora. Porque si fuese un simple acto de corrupción, bueno, pues eso lo implica, ese acto de corrupción, por más simple que sea, depende de la consideración que usted le tenga al caso en cuestión. Pero, un caso de corrupción como tal, no tiene por qué involucrar que tú metas preso a gente. Pero, en este caso, él se fue a ese nivel. Yo he escuchado de casos en donde Jean Alain procedía de esa manera, pero no sabía que Alexis Medina estaba actuando también en ese tenor. Eso es lo más criticable. Eso es lo imperdonable. Que tú llegaras a privar de su libertad a una persona que simplemente estaba trabajando, siguiendo los pasos de un acto indebido de tu parte. Ese es, oigan bien, para mí, para mí eso es más indignante que escuchar que a él le pagaron 5 mil millones de pesos durante ocho meses de encierre sanitario. Privar a una persona de su libertad. Porque no se trata solo de él, sino se trata de que Alexis Medina estaba dispuesto a hacer eso a quien sea. Y de repente uno no sabe si lo hizo antes, si lo hizo después, porque ese incidente ocurrió en el año 2015. Mucho duró este señor para sacarlo ante la opinión pública. Sí, repito, me parece sospechoso que lo haga justo ahora, pero si realmente pasó. Pero eso es lo más indignante que ha hecho Alexis Medina, privar de libertad a una persona cuando no le competía a eso, porque él no es juez. Pero por demás, esa persona está actuando a requerimiento de una empresa, de la cual tú te llevaste un vehículo en donde supuestamente se habría irrespetado el acuerdo económico inicial. Ahora yo me hago una pregunta ya en la parte final de este comentario. ¿Esas cosas que hemos ido sabiendo de Alexis Medina, ¿eran solo de él como individuo? ¿O Alexis Medina está actuando a cuenta de ese acervo genético común de su linaje? Si te gusta lo que hacemos, te tengo la muy buena noticia de que planeamos continuar. Pero para esto necesitamos que gente que quiere que esto persista en el tiempo, haga soporte cuando guste y con lo que guste en Patreon. El link está en pantalla ahora mismo, justo encima de mi dedo, donde lo coloca producción acá o en este, no sé, en uno de los dos. Por ahí puedes entrar directamente a www.patreon.com backslash impolíticamente. Es bueno que sepas que con esto vamos a continuar expandiéndonos con personal, equipos y más proyectos. Gracias a toda la gente que nos apoya en Patreon. Venimos con contenido exclusivo para la gente que adquiere las membresías de YouTube y nos aporta en Patreon. Gracias de antemano. Lotedon sigue premiando a la madre dominicana. Si ya jugaste tú, agarra cuatro que puede hacerlo el padre, el hijo o la madre. Fíjense, fíjense en el código que se da a final de cada boleto, porque con ese código puedes participar este domingo para ganar un millón de pesos. Es importante que sepas dos cosas. Todos los domingos una madre dominicana. O más bien un ganador, porque puede ser el padre, el hijo, pero ese millón alguien se lo sabe. Lo segundo es que esto está avalado sí o sí por Pro Consumidor. Así que suerte a todos los que tienen su boleto del agarra cuatro del Lotedon para este domingo. Energía eléctrica para toda la vida y de manera ininterrumpida gracias a los expertos en instalación de paneles y celdas autovoltaicas. Ser solar, una sola inversión, una gran solución para toda la vida. Ser solar. Escribe o llama al número que ves en pantalla. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. He estado viendo que la Cancillería anuncia que va a privatizar los servicios consulares en por lo menos en seis ciudades de seis países diferentes. Los servicios consulares de la República Dominicana los va a privatizar. Siempre hemos tenido mucha suspicacia, muchas dudas de este asunto de las privatizaciones. Eso de privatizar servicios públicos está raro. Bueno, yo recuerdo que el presidente Ronald Reagan de Estados Unidos en la época de los años 80 y en esa misma época la dama de hierro, Inglaterra, Margaret Thatcher, que abogaban o incentivaban a eso de privatizar servicios públicos. Pero estamos hablando de países con un grado de organización que puede resultar aquí. Yo no sé. Entonces, una cosa. Anuncian eso. Anuncian que eso se va a hacer como un plan piloto en seis ciudades diferentes. En Buenos Aires, Argentina, en Caracas, Venezuela, en Boston, Massachusetts, en Pekín, creo que en Madrid también. Seis localidades. Luego que si esto resulta, se va a extender a las otras 47 consulados o embajadas que tenemos alrededor del mundo. Pero dicen que están haciendo un concurso para que las compañías privadas sean suplidores de estos servicios consulares. Y que la razón para hacer esto principal, para agilizar los trámites de los dominicanos que se encuentran en el exterior y también hasta para los extranjeros que soliciten alguna visa para venir para acá. Esa es una de las razones. Y otra razón muy importante es corregir las irregularidades y actos, digamos, de corrupción que se han cometido en consulados fuera. Pero no dicen cuáles son, en qué consisten esas irregularidades, quién está sometido a la justicia, cuándo comenzaron, cuándo terminan, cuándo qué. No, no dicen nada. Tampoco dicen quiénes serán los suplidores que se están haciendo concursos, pero cuáles son las características que debe de tener el suplidor. No dicen tampoco qué es lo que van a suplir, qué es lo que el suplidor va a suplir. Nada de esto ha explicado. Entonces yo pienso que una decisión como esta debe de ser no solo ponderada, sino bien anunciada, bien explicada, con periodistas que se hagan una rueda de prensa y que reciban todas las preguntas que los periodistas, a la gente del pueblo, les quieran hacer para explicar qué es lo que se va a hacer, qué beneficio en realidad obtiene un gobierno de privatizar un servicio público como este. Porque el gobierno tiene bastante entradas de esto. Se recauda mucho dinero. Cada trámite que hace un dominicano en el exterior, en los consulados y los extranjeros, eso es pagando dinero y eso es para el Estado. Pero ahora, con la nueva empresa o nuevas empresas, suplidores privados, esos son los que se van a ganar el dinero. Vamos a decir entonces, ¿qué es lo que se va a ganar el Estado? Que expliquen bien claro que no se siguen haciendo cosas, cosas siempre al estilo patriarcal, al estilo de emperadores. No, yo no tengo que dar explicaciones, señores. Si yo a esta corbata le quiero poner una calcomanía y que se vea feísima y me preguntan a mí, ¿por qué se la vas a poner? Yo puedo simplemente no contestar porque esta corbata es mía, mía, de mi propiedad, como dice. La compré yo de mi bolsillo. Pero, si yo voy a quitar unas luces de aquí, estas luces que están aquí de frente, esto no es mío, yo tengo que dar una explicación, explicarle a los propietarios de aquí el por qué voy a quitar esas luces, cuál es el beneficio, todo. Entonces, eso sucede. Cuando usted es servidor público, cuando usted está en el Estado, no es que usted es el dueño, no fue que usted heredó, no fue que usted heredó una empresa de su papá, que su papá falleció y se la dejó a usted, usted lo heredó. No, no, usted se eligió para administrar algo que es de nosotros, del pueblo completo. Entonces, una decisión de esta manera debe de ser bien explicada, bien explicada y demostrar que ha sido bien ponderada, bien planificada. Y aquí volvemos en lo que dije anteriormente, de lo que dice siempre Mario Herrera, las improvisaciones que demuestren que esto no es una improvisación y que demuestren que aquí no hay gato entre mascutos, que no es que un suplidor, amiguito mío, empresario, se va a ganar la masa de ahí. Entonces, señores de la Cancillería, señores del gobierno en general, expliquen bien eso, en qué consiste que ahora los servicios consulares en el extranjero van a tener suplidores privados. ¡Gracias!